Projeto sin ganar Hablate, 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 hablate compa De vuelta mi gente, nada, aqui estamos, en ruta con el Gran, porque a ver esto no para Mi gente de aquí nada, lo voy a dar con un chamaquito nuevo, que era el nuevo, que lleva tiempo en esto, mucho más cuento de los versátiles, de eso, lo mismo que son productores musicales, que es lo mismo que le dirán un tema, que tú sabes, esa mecánica de nosotros que está a tiempo con su reggaetón y su película, además, entonces nada cabrero, te voy a dejar las palabritas que el Kim dejó ahí, el tema del Kim, puedes empezar a hacer cosas normales en el grupo de nosotros de Tele, para que puedan descargar las músicas, puedan interactuar con un grupo, entonces caballero, esto va a ser candela, así que esto es en ruta con el Gran Poo, que esto empezó ahora, dale que se les quiere, de corazón, un abrazo desde Panamá, caballero, que esto va a ser candela, ahí los dejo con el Kim, que esto es candela. Hey, que tal mi gente, por aquí les habla Kim Peque, cantante y productor musical, y nada, paso por aquí para decirles, que voy a estar promocionando mi música por el canal del Gran Poo, que es en género de reggaetón, si te gusta bailar reggaetón, si te gusta consumir reggaetón, entonces, ya sabes, todos los caminos conducen al canal del Gran Poo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!